Isaac M-X-N-O-Z Nombre complicado, ¿no? Saludos mi gente, espero que todos estén muy bien Bienvenidos una vez más a Estudio Taller Antes que todo mi gente, muchísimas gracias por la cantidad de preguntas que me dejaron ahí en Instagram De verdad estoy muy agradecido por esto Fueron muchísimas preguntas y hoy vamos a contestar aquí en Estudio Taller Y aquí estamos en Instagram gente Esta es la foto que les dejé ahí para que me dejaran sus preguntas Vamos a ver qué fue lo que ustedes preguntaron Denny03 pregunta, ¿cuáles son tus obras de arte favoritas? Denny, son estas que están saliendo ahora aquí Donde llega el artista, mi artista favorito es él y amo lo que ese tipo hace ¿Qué es lo que más te gusta dibujar y cuáles son los colores que utilizas? Ustedes saben, retrato es lo que más me gusta dibujar Y casi todo lo hago con carboncillo, entonces blanco y negro, ¿no? ¿Qué piensas del arte abstracto? El arte abstracto para mí es lo más genial que hay Yo dibujo, ustedes saben, este canal es de dibujo Pero lo que yo represento en las galerías Lo que he llevado, lo que he expuesto y lo que vendo Es arte abstracto principalmente Para mí realmente es lo máximo Es donde yo de verdad puedo expresar todo lo que quiero Sin decir realmente qué quiero expresar Solamente pinto lo que estoy sintiendo en el momento Es genial, muy muy genial ¿Tuviste algún bloqueo creativo? ¿Cómo lo afrontaste? Hasta el momento no he tenido ningún bloqueo creativo Y si lo tuviera creo que la solución sería Probar otras cosas, probar otros materiales ¿Qué fue lo que te hizo? Empezar a dibujar Creo que fue las ganas de expresarme Las ganas de hacer algo que yo sentía ahí Y nada, salió así porque sí ¿Qué opinas de los carboncillos Nitran? Últimamente los he estado usando bastante Yo todavía los estoy probando por supuesto Pero hasta ahora mi experiencia con ellos Ha sido bastante buena Así que creo que son geniales ¿Qué materiales recomiendas para empezar? Cualquier material Un bolígrafo, un lápiz HB El lápiz de la escuela, cualquier cosa Para empezar no tienes que utilizar materiales caros Solamente empezar con lo que tengas en la mano ¿Qué te motivó a hacer videos en YouTube? La necesidad esta de mostrarle al mundo lo que uno hace Creo que todos los artistas tenemos esto Todos queremos que las personas vean lo que estás haciendo en casa Ahora sí que la tenemos bien clara con Internet Todo el mundo puede mostrar sus cosas al mundo y no hay problema En Cuba yo nunca tuve la posibilidad del Internet Yo vine a ver el Internet ya con 24 años Cuando llegué aquí a Suiza, ¿ok? Yo no sabía lo que era el Internet Cuando llegué aquí a Suiza que empecé a ver todas las tecnologías Toda esta cosa, dije Voy a tratar de enseñarle a la gente qué es lo que yo hago Quizás alguien pueda aprender Quizás alguien pueda motivarse con lo que yo hago también, ¿no? Y por esa razón fue que empecé aquí en YouTube Y aquí estoy ahora con ustedes Esperemos que seamos un buen piquete Que seamos muchísimos más Y nada, seguir creciendo Gracias por la pregunta, ¿eh? Octavio Ibarra pregunta ¿De qué equipo de fútbol sos? No, de ninguno No veo fútbol, no, no, no Roniel Barra ¿Solo dibujas? ¿No pintas? Aquí están algunas pinturas y las estaba viendo Sí, sí pinto y bastante también Del 1 al 10 ¿Cuánto te calificas tú mismo en tus dibujos? Creo que... Vamos a ponerle un 6 Y no quiero llegar al 10 Para tener la motivación siempre esta de llegar algún día al 10, ¿no? Quiero llegar al 10 Quiero llegar al 10 ¿Te gusta más Cuba o en donde vives actualmente? Cuba tiene sus cosas positivas Suiza tiene, por supuesto, sus cosas positivas Yo visito mi país una vez al año Y cuando estoy allá me encanta Pero también extraño un poco Suiza allá Y cuando estoy aquí, por supuesto, extraño también mi país Las dos cosas me gustan Me gusta Cuba y me gusta también Suiza ¿Cómo llegaste a ese nivel de constancia y disciplina? ¿Es algo con lo que aún no puedo lidiar? Gracias La constancia, mira Hay veces que tenemos que ponernos pequeñitas metas En nuestro día, por ejemplo En nuestra semana En nuestro mes Yo voy trabajando así mi vida Completamente No solamente en los dibujos También en mi vida normal Yo me pongo metas pequeñas Y esto me ha acostumbrado a tener constancia, ¿no? Cada vez que sé lo que tengo que hacer en el día Sé lo que tengo que hacer ya en la semana Y por supuesto en el mes, ¿no? Soy Nel21 Soy Nel, salud hermano Siempre estamos ahí activos Hola Ale ¿Desde qué edad empezaste a estudiar Bellas Artes? ¿Y tienes planeado venir a Costa Rica algún día? Yo empecé a estudiar con 14 años En la escuela profesional de arte Por supuesto en Cuba, mi país Y a Costa Rica sí Me encantaría ir Espero que pueda ir algún día Como también espero que pueda visitar Muchísimos países donde ustedes están ¿Qué consejo le daría a los artistas jóvenes? Si tomamos en cuenta que en muchos lugares Aún está el agobiante comentario de No puedes vivir solo del arte O vas a acabar en un McDonald's Si se puede vivir del arte, gente Si se puede vivir Yo viví una vez del arte Estoy luchando otra vez por vivir del arte aquí en Suiza Pero si se puede vivir Hay muchísimos artistas que pueden vivir del arte Incluso mis amigos, mis colegas de Cuba Todos ellos viven del arte Tienen su familia, sus hijos Y todos viven del arte, ¿ok? Si, si se puede Es difícil, si Pero si se puede vivir 100% del arte Hasta aquí llega este video, mi gente Muchísimas gracias a los que estuvieron hasta aquí Hasta el final Muchísimas gracias otra vez A todos los que me enviaron sus preguntas Recuerda que estoy haciendo el reto de 365 dibujos Los pueden ver todos aquí en el Instagram Estoy subiendo un dibujo diario Así que pasa por Instagram Échale un vistazo ahí a los dibujos Me encantaría que me dejes tu opinión Sobre este video, sobre mi canal ¿Qué quieres ver en los próximos videos Aquí en Estudio Taller? Eso es importante Dale like al video si te gustó Suscríbete al canal si eres nuevo por aquí Recuerda, vive con arte Que es la mejor manera de vivir Y nos vemos aquí en el próximo video Chao, chao Chao, chao ¡Gracias!